Y aquí nada más, o sea, nada más en pantalla tenemos un nivel con menos de 10.000 descargas y 220.000 putísimos likes O sea, son más likes que dislikes en mi vídeo de movimiento naranja, o sea, esto es imposible No tiene puto sentido, que es esta p***a nivel, lo siento si hablo mal, pero esto, la verdad, me molesta Y como veis, o sea, what the f***, o sea, no O sea, no, tío Esta...